En realidad, no es abrir, sino permitirles que trabajen a puertas cerradas con esta modalidad de entrega de mercadería o de lo que puedan vender con delivery o con el sistema takeaway, que la gente pase a buscarlo por el negocio. Lo analizamos durante el fin de semana, analizamos el DNU, que establece que los no esenciales no podrán abrir sus puertas al público ni atender al público. Entonces, en ese contexto fue que diseñamos esto de que sin que abran sus puertas ni atención al público, puedan trabajar optimizando la cuestión de la reducción del riesgo. Lo que tenemos, no a todos, porque vos fíjate que tenés casos de peluquerías, de gimnasios, cito ejemplos que tienen que tener un contacto directo con el público, con el cliente, esos negocios no pueden trabajar directamente. Los negocios que pueden trabajar de 6 a 18 horas, con ese horario justamente, son los no esenciales que no tienen que tener necesariamente una relación directa con el público ni abrir ni que la gente ingrese a los negocios justamente.